¡Suscríbete al canal! Que todo lo sabe, perdí como un tonto, cuando me enganchaste, tu dulce atorrante, tu amor importante. Tengo en la mirada una mezcla rara de diablo y de ángel, tu dulce atorrante, tu amor importante. ¿Qué saben las otras si tengo ternuras que a vos quiero darte? Facha de dijero, siempre doy la nota, porque en mi llegada todas están locas. Tengo un pozo inocente, con tanta ternura, perdí con tus besos y hoy sos mi locura. Tu dulce atorrante, tu amor importante. Tengo en la mirada una mezcla rara de diablo y de ángel, tu dulce atorrante, tu amor importante. Tengo en la mirada una mezcla rara de diablo y de ángel, tu dulce atorrante, tu dulce atorrante, tu dulce atorrante, tu dulce atorrante, tu dulce atorrante. Tengo en la mirada una mezcla rara de diablo y de ángel, tu dulce atorrante, tu dulce atorrante, tu dulce atorrante, tu dulce atorrante. Así que la cinqius de la verdad es una mezcla rara de diablo y de ángel, una mezcla rara de diablo y de ángel, tu dulce atorrido, tu dulce atorrame y drebbe Gracias por ver el video.